Aquí está una voz extraordinaria que viene a celebrar junto a ustedes esta boda maravillosa. Una intérprete de calidad premiada en el Grammy americano, en el Grammy latino, premios lo nuestro. Aquí está Natalia Jiménez, algo más. A veces pienso que te miento. Cuando te digo que te quiero, porque esto ya no es querer. Y a veces creo que he muerto cuando no estás y yo me despierto, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena. Es algo más, algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Sabemos que eso no nos puede separar. Quieres darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren. Y que lo nuestro crezca cada día más. Y yo sé que no es querer, porque en tus ojos yo me puedo perder. Contigo olvido lo que es temer. ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día y mi vivir. La sangre, mis penas, lo doy todo por ti. Contigo el mundo no tiene final. Y el tiempo no se nos va a acabar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Sabemos que eso no nos puede separar. Quieres darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren. Y que lo nuestro crezca cada día más. Porque somos algo más. ¡Felicidades! Porque somos algo más. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!